Muy, pero muy bienvenido, el Tonga Reino con nosotros. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Calmate, Coco, calmate. Lo veo bien ahí saludando, como un peleador. Vos no entres, vos no entres. Qué tremendo. Lo que me acabo de enterar no lo puedo creer. ¿Qué? Que vos tenés tu carrera gracias a Maxi Animados. Viste, no, primera vez que fui a Estados Unidos fue gracias a Maxi Animados. En realidad, gracias a mi hermana. Mi hermana festeja el cumpleaños de 15, era la época que vos o tenías el viaje o la fiesta. El cumpleaños, claro. Yo de una familia trabajadora, a mi hermana le podían dar las dos cosas, ella, ya la puedo nombrar a la confitería, ¿no? No existe más, Tonga, no existe más. La confitería La Llave, quedaba bien Millán. Ahí le festejaban el cumpleaños de 15 y tenían un sorteo que era dos pasajes a Estados Unidos con todo pago. Entonces tenías que llenar en las servilletas, o sea, vos ibas al cumpleaños de 15 con la servilleta de La Llave, llenabas, ponías tus datos y el sorteo eran Maxi Animados. Claro, creo que cuanto más servilletas mandabas, más posibilidades tenías en una época donde no existía el mail. Y tu hermana no dejaba usar las servilletas anoche. Dijo, no, 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 invierte así. Y después, si alguien iba a La Llave, pedíamos más servilletas, bueno, llenó todas, llevó las servilletas, las trajo acá a la tele, al canal. Y después un día, no sé por qué, mi hermana no estaba, llaman a casa y habíamos ganado el pasaje. Así que nos vinimos con mi madre a buscarlo. Y después pedimos que nos cambiara, en lugar de darnos dos con todo pago, que nos diera, mi padre negoció ahí y nos dieron cuatro pasajes. Así que fuimos ahí. Tampoco fue que fuimos con todo pago, imagínate, yo me acuerdo que mi padre nos hacía ahorrar a full. Claro. Desayunábamos bien fuerte, íbamos al parque, adentro no se compra ni orejita de Mike, ni se come, ni nada. Por lo tanto, ahora la cadena de gimnasios, todo lo que tiene Tonga, un porcentaje es para Maxi, para mí. Por eso nos va tan claro, porque gracias a eso, él está donde está. Pero después de 20 años, ahora fuimos en enero, fuimos al Disney, pero al otro Disney. Al Disney de California, porque yo ahora vivo en California, así que mis papás fueron a pasar la primera quincena de enero con mi hermana, así que fuimos al otro. Y le vas a hacer lo mismo, decís, mirá que adentro no me pidas nada. Hablando de la vuelta de la vida, mirás para atrás y te imaginabas estar donde estás, o ni ahí. No, no, me imaginaba vivir de las artes marciales, quería eso, era mi sueño. Entonces vos tenés que imaginártelo, porque si no, nunca lo vas a lograr. Pero no me imaginaba ser un atleta profesional, vivir en Estados Unidos, no me imaginaba capaz que tanto. Bastante diferente de lo que me imaginaba, pero sí me imaginaba vivir de las artes marciales. Creo que me alcanzaba con tener una academia acá, dar clases a niños, con eso ya estaba. Igual, perdón, ¿no? Pero hoy estábamos hablando con los Oscars de las segundas oportunidades, como le pasó al que ganó el mejor actor. Pero vos tuviste como otra oportunidad, porque cuando eras niño, te habían dicho que no tenías muchas chances de nada. Porque contanos, hay gente que de repente no sabe. Yo, la primera que tuve de chico a los dos años, mucho no me acuerdo, la verdad. Pero sí, por eso tengo una cicatriz, la muestro. Es una cicatriz tan grande. Tenés que matar con orgullo esa cicatriz. Que si es grande ahora, imaginate cuando tenía dos años, me atravesaba el medio. Fue un tema intestinal que tuve, entonces, por eso era un niño tan débil. Débil. Y, claro, no me destacaba ni en el fútbol, ni en otros deportes, pero sí en el taekwondo. Yo empecé a los siete, y ahí viste que te trabaja mucho la confianza personal. Vos pensá que estás trabajando para conseguir un cinturón de color. Y después la meta a largo plazo, el cinturón negro. Sin darte cuenta, vos estás trabajando muchísimo. La autoestima, la perseverancia. Transformaste el no en un sí. Exactamente. Y nunca me juzgaban así. Yo me sentía que era re fuerte. Capaz que no le pegaba, ponerle a una bolsa, como le pego ahora, pero le pegaba a una placa. Mi profesora, me acuerdo que en algún momento ponía una placa tipo de rayos X, yo le pegaba así un ruido bárbaro, y yo me recopaba. Y vos sentías que, claro. O el día que llegué a romper la primer tabla, imaginate. Y ahí me enamoré de las artes marciales. Aparte, también le mando un abrazo grande a Maxi, que es muy amigo de las tortugas ninja. Gracias a las tortugas. Miraba al club de las tortugas ninja y quería ser tortugas ninja. Entonces, combiné las dos cosas que más o menos me gustaba el taekwondo y me encantaban las tortugas ninja. Dije, me quiero dedicar a esto. Qué bárbaro. Qué tremendo. Ahí te estamos viendo. Pero también estás ahí. Ay, yo no puedo verte. Te juro, Tongo que... Me sale una madre. Pobre tu madre. Pobre tu madre. Con todo lo que ha sufrido de niño. Y ahora verte así. Un lo ve al Tonga, ¿no? Estoy más bueno que crema Tom y yo y que era Manuela, ¿no? Y vos decís, ¿cómo te chiquilita ahí haciendo eso? Bueno, se descarga el otro día. En la vida no tenés que tener enojo con el ribán. No, ya sé. el verdad es violento de ver. Pero hay diferentes formas de encararlo. Yo estoy re contento de poder dedicarme a eso. Entonces, es imposible que esté enojado. No estoy enojado ni con mi ribán, ni con el otro. Lo único que no me gusta es la dieta, cortar peso. Pero después, lo demás, estoy feliz de estar ahí. Es como cuando vos ibas a tu cumpleaños ahora y estabas bailando la furia. Bueno, yo estoy re contento, pero en lugar de bailar la furia, estoy peleando. Te carguen a trompada. Estoy re contento. Qué lindo. El otro día hablábamos con Cecilia Comunales y yo le preguntaba si se escucha en ese momento lo que le gritan de rincón. Cuando vos estás ahí, ¿escuchás algo de afuera, el entorno, lo que hablás con tu equipo, o no? La vi la nota de Cecilia y me parece lo mismo que dijo ella. Acostumbrás el oído. Está todo el tiempo hablando de la misma persona, entonces vos acostumbrás. A mí me pasa que escucho solamente esa voz. La voz de él. A todos los demás no los escucho. A veces sí escuchás algo. ¿Y se dan indicaciones? Se da tiempo. Me acuerdo una vez que subí a la jaula y me grita el Gucci de abajo, borrale las pecas porque era pecoso el otro. No, 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 no. Escuché la voz de él. Y el día de hoy se escuché. A veces escuchás alguna voz puntual o algún Uruguay o algo. Eso lo escucho. En esta pelea, sí, había un montón de uruguayos que estaban cerquita de la jaula y lo escuché. Que te digan algo porque uno ve como que es todo tan rápido realmente que si no se te da tiempo que te digan algo, reaccionaron. Yo tenía la idea de para esta próxima pelea cambiar la estrategia porque una gran entrenadora como lo es Paola Bianco, lo escuché en una entrevista y le aconsejó, dijo, izquierda, ¿por qué no te dicen izquierda y pegás de derecha, Cecilia? Una idea brillante. Brillante. Ese mismo día voy al gimnasio y le digo a mi entrenador, le digo, mira, tengo una idea de cima izquierda cuando quieras que me tire la derecha. ¿Seguro? Me dice, ¿y dónde sacaste eso? No importa, vos no te preocupes. Me dijo izquierda, le tiré a la derecha, le rompí dos dientes y bueno, acá estoy, me echaron del gimnasio, tengo que... Me pongo a disposición si alguien quiere que... No, te puedo creer. Tengo dos años en el rubro de gastronomía, fui ayudante de los noces, fui buscando trabajo gracias a Paola con la idea. No, por favor. Eso no lo cuento. Hablando en serio, uno escucha solamente al entrenador, nada más. Pero puede llegar a ver algo de esa estrategia, ¿no? Sí, obvio. Por ejemplo, a mí me hablan a veces en español o me tiran algún código, me dicen algún nombre o yo qué sé, por ejemplo, mi entrenador me dice sushi y esa es una... A él le gusta el sushi. Entonces me dice sushi y yo me acuerdo que es la combinación que quiere él o me dice Ángela que es una compañera que hace siempre la misma combinación, hago lo mismo. Claro. Te tenés que entrenar. O la última pelea me dice salsa, era como que el de baile. Siempre vamos cambiando. El otro no tiene ni idea. Sí, sí, vamos cambiando. Está bueno eso. A vos te gusta la salsa. Si vos hubieras sido el vierno, te hace salsa. ¿Y en ese momento en qué pensás? Y en ese momento estoy re concentrado. Estás como metido ahí. Depende de la pelea, hay veces que no. Cuando me tocó pelear acá en Uruguay estaba mirado a mi madre, le estás bien, le decía, me preocupaba más por mi madre que estaba afuera que por el peleador. Pero por lo común estoy bien concentrado. Ahora con la experiencia ya lo conseguí mucho más. Esta última pelea, por ejemplo, fue en Texas y el tipo era de Texas. Entonces imagínate todo el estadio insultándome. Yo no me di cuenta hasta que después la vi por televisión, la repetición, pero en el momento ni cuenta. Me di que estaba todo el estadio contra mí. ¿Sos de mirarte para corregir errores? Sí, nosotros con el equipo miramos la pelea siempre. Te dan como tres, cuatro días más o menos y después antes que te vayas de vacaciones o lo que sea tenés que ir a mirar la pelea y te marcan los errores, las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal. Inclusive mi rival en un momento de la pelea me insulta, yo lo estaba agarrando y no lo dejaba pararse y él estaba medio como frustrado y me insultaba, hacía de manes, todo yo, en la pelea ni cuenta me di. Si me hubiese dado cuenta me hubiese recalentado, pero ni cuenta me di. ¿Y ahora la próxima es el 21 de abril? La próxima es en abril, el 17. Estamos ahí con las negociaciones, pero la idea es que sea en abril, en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Ya sabés quién es? Sí, más o menos dijeron el rival, pero yo dejo que los managers se encarguen. Cuando ellos me digan con quién, dónde y cuándo. Si lo investigás. Sí, hasta el nombre del abuelo. O sea, lo reestudiás, lo que puedas hacer, lo que no puedas hacer. Y ahora como estoy comentarista, muchas veces me toca comentarle, por ejemplo, a este último rival me tocó ser comentarista de su pelea, entonces ya como que lo estudié. Ya lo tenés. ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar una pelea? ¿O qué es aconsejable de una a la otra? Más o menos ocho semanas. Siempre, para todas las peleas empezaba ocho semanas antes con la dieta a entrenar. Ahora con esto de los comentarios viajo todos los fines de semana entonces tengo que empezar un poquito antes por el tema de la dieta. O pensá que la semana tiene siete días y yo puedo entrenar solamente cuatro porque viajo los jueves, comento el viernes y vuelvo el sábado. ¿Y podés convivir con estas dos cosas bien? Y esta fue la primera pelea la verdad me costó, o sea, fue difícil. Tenés todas las semanas una ciudad diferente. Ahora me toca, creo que arrancamos el 21, me toca Mexicali la primera, la segunda Fresno, California, después San Antonio, Texas, después Las Vegas, después Guadalajara, o sea, te puede tocar cualquier ciudad. Pero de alguna forma te gustó, le tomaste el gustito a esto del comentario. Me encanta hablar como, por ejemplo, me gusta hablar de carnaval, también me encanta obviamente hablar de peleas. Claro, sí, porque sabés lo técnico. Entonces, todavía ese sea su trabajo, me encanta. Arranqué solamente como comentarista, después empecé a hacer las notas arriba de la jaula y también empecé a encontrar gusto a eso. En lugar de ir y preguntarle al principio, obviamente, lo básico, ¿cómo te sentiste? ¿Qué esperás para tu carrera? Ahora ya me animo a preguntar otro tipo de cosas, sobre las técnicas que pasaron en la pelea. Claro, pero aparte del ser técnico, podés. Voy estudiando, ellos me ayudan a eso, ya estoy vocalizando mucho mejor, ya me expreso mucho mejor, me traduzco también. Eso te iba a decir. ¿Lo que estoy que hice hasta el fin, cuantanse en For and For? Muy bien, la peca ayer espectacular. Muy bien, la traducción. Muy bien. Le damos un beso, la rompió. Mirás todo, ¿cómo hacés para mirar todo? Pero yo me engancho de allá. Bueno, a ustedes los recontra miro. Qué impresionante. Y después el carnaval también porque me encanta, vengo de familia carnavalera. Bueno, vos sos un perfeccionista porque por algo sos campeón. ¿Te pasa lo mismo ahora con esto de trabajar para la televisión? Te decís, estoy modulando mejor, estoy haciendo traducción. Ya lo dijo. Sí, me las mando, ¿no? Me he mandado muchísimas, pero voy aprendiendo y voy estudiando y creo que voy mejorando. Algunas veces quiero hacerlo mejor y por eso me las mando. Una vez, no sé si la puedo contar, sí, porque no dice ninguna mala palabra. Fui para el Fox Sport, la poesía de la cadena, en México y era como una gran oportunidad porque no lo pasaban en el de acá, el de acá es en Argentina, este era para México, para todo Centroamérica y yo fui. Mucha gente. No estudié, no recontra estudié, me sabía toda la historia de todos los peleadores, pero aparte me quería lucir. En un momento le estaban haciendo la llave, me acuerdo de Lima McFarlane, una hawaiana, le estaba haciendo una llave a otra peleadora, le estaba estirando el brazo y no le podía hacer la finalización, la otra no se rendía. Entonces yo dije, es más difícil para las mujeres conseguir la finalización porque es un tema hormonal y mirá lo que tiro. Es un tema hormonal, por ejemplo, en el momento del parto, la mujer puede estirar del finter del tamaño de la cabeza de un bebé y acá en la cuarella me decían, no, 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 no digas eso, no digas eso, no digas eso. Imagínate, no sé por qué me quise hacer el científico, lo tiré al aire, después, no, ¿cómo vas a decir eso? Es finter, me decían después en la reunión de producción. claro, sí. es finter, pasame la sal, pasame la sal. O me ha pasado también en los comentarios, ponele, estar arriba en la jaula, hacer una pregunta y estoy pensando la otra pregunta y me di cuenta que no estoy escuchando lo que él me dijo y la tengo que traducir ahora. Y en la cabeza me, ay, ¿ahora qué digo? Y agarro alguna palabra y más o menos, o sea, ya con las semanas, el año pasado tuvimos, creo que 16 eventos y este año ya tenemos... Agarrás oficio, agarrás oficio. Claro, ya tenemos 35. Lo que le tengo que agarrar mucho la mano es al tema de los viajes. Yo voy ahora a Guadalajara, no sé dónde voy a entrenar, no sé si hay un gimnasio ahí, entonces me tengo que acostumbrar o no sé. Viajar solo. ¿O con el equipo? No, viajo solo y ahí me encuentro con todo el equipo de producción. Pero tenés que entrenar solo. Claro, no todos son peleadores, entonces, mira, por ejemplo, ahí está mi número 2, Andrés, ese es mi Batman, yo soy el Robin, el otro es el dueño, pero con Andrés voy a todos lados y Andrés, por ejemplo, es solamente comentarista, es un fenómeno, me reayuda en el tema de la transmisión, erudia todo el equipo, me levanta del centro y yo solo tengo que cabecear, pero claro, por ejemplo, él no entrena, él no es peleador, entonces, estamos en Perú y me dice, vamos a comer ceviche, no, yo tengo que ir a entrenar, o sea, tengo que agarrarle esa mano de separar el comentarista, pero es algo que puedo hacer el día que me retire, es para una cadena importante, esta Univision, Televisa, lo pasan en Canal 5. Además que es un deporte que está creciendo impresionante. Quiero aclarar que no somos nosotras, porque todo el mundo está llamando al canal para decirnos lo lindas que estamos. Somos muy parecidas, pero no somos. Pero no somos. Voy a ser comentarista primero para Abelator, dice toda la gira de Europa, dice Londres, Berlín, Budapest, Viena, Turín, y ahora estoy en Combate a América, que se encarga de toda la parte de Estados Unidos y México, y parte de Sudamérica, ojalá que podamos tenerlo acá en Uruguay. Recién hablabas del tema de retiro, obviamente que ni siquiera creo que se te pasa por la cabeza, pero quizá hay una edad en la cual decís, bueno, hasta acá vida útil, después ya hay que pensar en otra cosa. Dice que el pico de los peligros de mi mamá es entre los 30 y los 35. Yo me cuido muchísimo. ¿Y ahora estás en? No tomo, no fumo, no me drogo en 33, como decías. ¿Soy del 87 también? No, 86. No, yo he hombre del 86. Y creo que puedo tener una carrera larga. Lo que sí no me imagino es viviendo lejos, como estoy ahora. Ahora estoy en San Diego, si bien estoy re bien, con un equipo re lindo y todo, yo imagino mi vida acá en Uruguay, con una familia uruguaya. Ah, pero si pensás en tu retiro. Es lo que te hice, imagina acá. Vamos a ver, depende de muchas cosas, por ejemplo. Digo porque le estás tomando gustito a esto de... Te digo, lo ideal, para mí, lo ideal sería en tres años vivir en Uruguay y viajar seis semanas antes de la pelea. Entrenar, hacer una apuesta a punto, pelear y volver. Y si le tomás el gusto más a esto de comentar, porque tenés que estar todos los fines de semana. Pero lo podés hacer desde acá, por ejemplo, a una expresión de una cadena de acá de Argentina, de cruzar y comentar. Es como decía Lucía, está creciendo tanto el deporte que oportunidades hay muchísimas. Pero es una... Igual me siento recontra bien con Combate de América. Estoy reagradecido, me dieron la oportunidad, estoy feliz. Ahora, el equipo inclusive está cambiando. Ahora, le mando un abrazo grande que está Gustavo Machado, que es un uruguayo ahora en la producción. Viste que los uruguayos somos poquitos, pero nos juntamos siempre. Siempre hay un uruguayo en el medio. En todos lados, en todos lados. Es increíble. Es increíble, así que lo vamos a tener. Tonga, un placer enorme como siempre. ¿Por qué querés brindar? Por Uruguay, por la familia y los amigos, que me encanta cada vez que estoy acá. Te queremos, Tonga. Lindo, lindo. Es un crack. Humilde. Hoy te traté bien, hoy no te traté a... Un placer enorme. Estás pegando fuerte. Y parate. Ves a tu familia. Estoy bravo. Y a vos. Les mando. Hoy, hoy juega a vos. Hospital. Hospital, cementerio. Mirá, mirá, mirá. Hacemos una pausa y ya venimos con más desayuno. Dale.